Viernes, 1 de marzo, a las 6 de la tarde, las calles de Galdar se llenarán del colorido del carnaval. Desde la bajada de las Guayarninas, salida de la gran cabalgata del Carnaval Brasileño de Galdar 2019. Carrosas, bandas de música, comparsas, murgas, drags, familias, grandes y pequeños, todos salen a la calle, dispuestos a divertirse para llegar a la Plaza de Santiago, donde les espera el gran concierto del mítico grupo La Unión. Y después, la fiesta continúa mogollón de la cabalgata con Music Show. El carnaval está en Galdar, Ayuntamiento de Galdar. Es cultura.